En los 10 vacacionales que transcurrieron, Playa Miramar recibió 810.692 pacientes, 142.273 vehículos y 253 charters, lo que representa un aumento de entre el 2 y 4 más que el año pasado, consolidándose como el destino más visitado de Tamaulipas. Así lo anunció en rueda de prensa el alcalde José Andrés Zorrilla Moreno. De 810.692 visitantes a Playa Miramar, en Ciudad Madero. De manera que esta es la información que podemos emitir hoy como formal, este es el total, considerando el despliegue del clúster turístico que ya tenemos habilitado como parte de la infraestructura turística de Ciudad Madero. Este año contempla el arribo de charters a nuestra zona de playa. Este año tenemos 253 charters que superan en un 153% a 109 charters que hubieran llegado para esta misma fecha en el periodo anterior. Destacó la recuperación del turismo nocturno en playa y una derrama económica de 560 millones de pesos que se generó durante los últimos nueve días de afluencia en la playa. Fueron regios, potosinos, veracruzanos y residentes del centro de la República los que colaboraron a hacer exitoso este primer bloque del periodo vacacional. A la promoción que la propia Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas en representación de la Secretaria Marisa Gómez le dieran también, por supuesto, a la difusión, a la promoción de Ciudad Madero como destino turístico y de Playa Miramar como destino turístico del sur de Tamaulipas. Este trabajo conjunto entre Gobierno Municipal y Gobierno del Estado permite particularmente dos objetivos. Haber hecho una difusión estratégica en tiempo y forma y haber efectuado un trabajo coordinado en el tema de la seguridad que suma esfuerzos de la Administración Municipal. Cabe destacar que en esta Semana Santa 2017 fue saldo blanco y se espera mantener este saldo durante la Semana de Pascua, por lo que se va a mantener el dispositivo de seguridad hasta esta semana. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.